Pues bueno, hasta el momento la información que hay de lo que ha ocurrido en Michoacán es en Zamora. Vamos también a dar detalles sobre la detención de Diego N., pero vamos primero con esta información que es bien importante porque una mujer fue hallada calcinada en un fraccionamiento de Zamora. Continúa la violencia y esto ya tiene que parar, compas. De verdad, la gente tiene que ser consciente de lo que está pasando en su región. Cada habitante o cada colonia de algún municipio tiene que hacer por lo menos algo para que las autoridades sigan trabajando. Si pudieron detener a un feminicida, a un posible feminicida, creo que también pueden hacerlo en contra de criminales, pero parece que hay mucha colusión entre grupos del crimen organizado y autoridades que estén infiltrados en la fiscalía o en alguna institución del desgobierno de Silvano Narcorioles. Tienen que ser conscientes de lo que está pasando porque nada más queden ustedes el organizarse o no para detener esta situación. Pues se podría tratar de una mujer de 20 a 25 años con cabello rojizo, el cual vestía un pantalón de mezclilla y debajo unas mallas color rosa. La tarde del miércoles, o sea de ayer, vecinos del fraccionamiento Hacienda del Valle de la ciudad de Zamora Encontraron entre la maleza, creo que ya había dado, ah no, esa es otra información todavía del día de antier de Zamora. Bueno, regreso a la nota, es que me acabo de acordar si el día de hoy hubo otra nota, pero no esa fue de Zaguayo. También encontraron a una persona. Bueno, continuo con la publicación de La Voz de Michoacán. Encontraron entre la maleza el cuerpo de una persona calcinada, por lo que parece ser en los indicios recabados se podría tratar de una mujer. Sobre el terrible caso se supo que algunos menores, es que esto es bien importante, se encontraban jugando en el área verde de dicho asentamiento y cuando se acercaron a la orilla que colinda con un predio sembrado con maíz, observaron entre la hierba seca y unas tarimas los restos. Fíjense nomás, menores de edad. Tras la desagradable sorpresa, adolescentes de inmediato dieron aviso a unos adultos, los cuales verificaron que se trataba de una persona quemada. Solicitaron apoyo al 911. Minutos después llegaron los elementos de la policía municipal y policía Michoacán, quienes resguardaron la zona. Los peritos de la USP que arribaron al lugar y tras realizar una minuciosa recolección de indicios, indicaron que de forma preliminar se podría tratar de una mujer de entre 20 a 25 años. Vestía pantalón de mezclilla y unas mallas color rosa. El cuerpo fue trasladado a la morgue para los exámenes de rigor, en espera de que la víctima sea identificada en las próximas horas. Esto es bien importante, porque acabamos de ver lo de Jessica González. Esto ojalá también se le dé difusión, tanto en Zamora y en otras zonas de Michoacán, pero creo que sería bueno que fuera en todo el estado. Pero le dan más prioridad a ciertas cosas y hay que tener cuidado. Todo caso es prioridad para las autoridades, pero sobre todo para el pueblo michoacano, que todavía no se ha organizado, que ya por lo menos en Guanajuato lo hicieron, aunque otra vez regresa peor la violencia porque dejaron de darle continuidad. Y ese fue el grave error. También voy a dar un mensaje a Guanajuato y también a Michoacán, porque creo que no están entendiendo que nunca debe parar la lucha. Entonces, no es broma lo que está pasando, no es normal. Vamos a hablar de Diego. Bueno, compas, en estos momentos no puedo difundir cómo fue la detención de Diego. Lo que sí puedo hablar es de la recompensa. Dicen ellos que no fue necesario entregarla porque fue en Jalisco y fue por parte de autoridades. O sea, está muy extraño eso. Miren, más allá de la situación, hay cosas que quedan, dejan huecos. Por ejemplo, la voz de Michoacán ahorita sube esta nota y ya no está compartiendo cómo fue la detención. Entonces, espero que el día de hoy, más adelante, podamos difundir esa situación para que no quede duda. Porque cuando estaba yo grabando lo de la conferencia, había gente que estaba diciendo, es que no están dando detalles de cómo fue. Están nada más dando agradecimientos y como que de manera sui generis se dio, pues la detención parece ser. Está muy raro porque supuestamente él había ido a España. Y después lo encontraron en Jalisco. O sea, eso es lo que no queda claro. ¿Por qué se fue a otro estado si lo andaban buscando en todas partes? Es una situación, o sea, conociendo cómo son estos asesinos o feminicidas, luego se desaparecen o son tan cínicos que mandan hasta amenazas como lo que le pasó ahí a una activista, entre comillas, que ya no, bueno, para mí ya no es activista, no voy a dar el nombre de la persona. Que pues la anduvo amenazando y toreando y dijo que no me ibas a agarrar. Bueno, sí, también hay de esa clase de personas o de ese tipo de gente, de criminales, ¿no? De fastos. Bueno, este también. Está muy extraño y muy hermético esta detención. Qué bueno que se dio. A mí me da gusto por la familia de Jessica. Pero hay cosas que deberían de investigarse. Esperemos que esto no quede impune y también sepa quiénes más participaron en esto, porque no creo que él le haya trabajado solo. Si también en los videos aparecen otras personas y también el que lo estaban cubriendo, pues era su papá, ¿no? De este posible feminicida. Ahora, compas, hay que estar al pendiente porque también deben de resolver otros casos que están pendientes. Está el caso de Selene, si no mal recuerdo, se llama Selene, si lo había mencionado. Y otros casos que continúan, como las personas que están desaparecidas en Tierra Caliente. El caso también de los desplazados, las desplazadas. Hay muchas cosas que tienen que solucionarse. A lo de Zamora, que acabamos de mencionar, de la mujer calcinada. Y otras mujeres que han sido también así. Una que vendía papas en Zamora. Bueno, hay un montón. Hay un montón de situaciones. Pero qué bueno que esto haya pasado por el bien de la familia de Jessica. Nos da gusto. Pero hay cosas que sí, de verdad, a los familiares les decimos. Hay cosas que se deben de resolver también para que esto no se repita. Y la gente tiene que salir a las calles y no se debe de confiar de esta situación que acaba de pasar. Ahí se los dejo. Y a ver si más adelante podemos saber cómo fue la detención. Saludos, compas. Gracias.